Intro Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno chicos Simplemente este vídeo lo he hecho Para que me sigáis en Twitter, porque ya sabéis Que somos más de 3.500 en Youtube Pero la verdad es que seguidores somos 122 Ahora mismo y bueno Pues la verdad es que se ve que hay mucha gente que está Suscrita al canal y pues no me sigue en Twitter Y pues nada, no pasa nada chicos Pero simplemente quería comentaros que yo aquí publico Pues todas las novedades, ¿vale? Si es que yo estoy jugando en algún servidor o pues Cualquier tontería, ¿vale? Por ejemplo, las builds pues las publico antes en Twitter También pues comento a la gente Si queremos hablar, pues chicos me podéis hablar Por Twitter, también pues nada Aquí está Cyborg, como veis estuve jugando En los build battle de Hypixel y pues he publicado aquí Mis creaciones, como veis está guapa chicos No sé que os parece, ha quedado mono, ¿no? Ha quedado mono, esto era un yeti pero al final le puse Nariz de muñeco de nieve Aquí por ejemplo, cuanto amor en el Minecraft Y pues nada, dos chicos en Hypixel Dándose amor Y pues nada chicos, si os ha gustado Ya sabéis que pues me podéis seguir En Twitter y pues nada Aquí también publiqué algunas cosas de la review de ayer Como veis algunos bugs que había Y pues nada chicos, no me quiero enrollar más Simplemente nada, seguidme en Twitter Si queréis enteraros de más cosas Y pues estar más al tanto del canal Y pues yo os mandaré saludos A los que me sigáis en Twitter En el próximo vídeo Sabéis que sí, os mando saludos en el próximo vídeo A los que me sigáis en Twitter desde ya Así que pues nada chicos Os mando un beso, un abrazo Se me cuidan Cuidaros chicos, en serio Y nos vemos en la próxima Un saludito Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!